Vamos de nuevo con este podcast que ya había grabado por... bueno, lo grabé. Manu, les cuento que este podcast ya lo había grabado y cuando fui allá a mirar la cámara Parse estaba llena y solamente grabó 4 minutos de 25 que hablé como un reverendo estúpido. Pero ¿saben qué? A la final dije, bueno, no se va a repetir la misma intención, no va a ser con la misma intención que lo dije, pero me di cuenta que no he dicho algunas cosas así que vamos con todo. Yo les hacía la pregunta de que si ustedes... Parse, literalmente y así como a calzón quitado, como decimos acá en Colombia, yo quería saber y hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes van al psicólogo, parse? O sea, ustedes como barberos, estilistas que me siguen aquí, que ven esta vaina que hago yo aquí sin ningún sentido. Les quiero preguntar, ¿ustedes van al psicólogo? Y les hago esa pregunta porque nosotros somos seres humanos, somos seres biológicamente imperfectos. Parse, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero yo sé que nosotros, nuestro cerebro funciona de una manera muy específica, ¿verdad? Tiene que hacer un trabajo bastante, un esfuerzo bastante grande por hacer que nuestro sistema funcione. Y una de las cosas que yo siento que puede atrofiar el funcionamiento de nuestro cerebro y en nuestra parte física, motora y todo esto es la rutina. La rutina. Yo tengo entendido que hay empresas que generan o que brindan este apoyo psicológico a los que hacen parte de las empresas. Dígale empleado, compañeros, colaboradores, pongan el nombre que usted quiera, pero hay empresas que brindan ese apoyo psicológico y lo digo porque a mí me pasó, a mí me pasó muchísimo y esa parte psicológica me hizo mucha falta. Es decir, si ustedes en ese momento en donde están trabajando no tienen ese apoyo psicológico, háganlo de manera independiente, saque de su bolsillo, vaya un psicólogo, no sé, parse, cada cuánto, pero vaya, vaya. Y esto no quiere decir que usted esté mal. Simplemente vaya a ver en qué está fallando, a lo mejor qué le hace falta o por qué se está sintiendo tan agotado, por qué la rutina lo está agobiando tanto. ¿Sí? Entonces la pregunta básicamente es con mucho cariño, mucho respeto, porque yo sé que ustedes que me están viendo ahí, a lo mejor en algún momento se han sentido así, en algún momento se han sentido así y esto involucra un montón de cosas que lo vamos a dejar para el final. Vamos a continuar con el tema. Entonces, cuando yo tenía este problema psicológico que no tenía yo claro qué era lo que me pasaba, parse, yo no quería cortar cabello, aunque yo sí, o sea, a mí me gusta cortar cabello, ¿verdad? Pero en ese tiempo pasaba algo conmigo y es que yo ya no quería entrar a la barbería, brother. Me tenía abrumado la rutina. Y ahí es el segundo punto que les quiero tocar de tres. Cuando nosotros normalmente, y esto lo quería decir hace mucho tiempo, o sea, el hecho de que una persona haga que algo se vea fácil no quiere decir que lo sea. El hecho de que una persona ejecute también su y desempeñe también su labor no quiere decir que porque se vea fácil lo sea. Hay gente muy buena haciendo lo que hace, pero internamente no sabemos qué está pasando, cuánto sacrificio hay. Por eso les digo, prepárense muy bien internamente antes de dar cualquier paso en la vida. Y esto no solamente en negocios, esto lo saben en tomar relaciones a nivel personal, familiar, amistades, negocios. Prepárense muy bien, porque muchas veces hay gente que dice que lo que está haciendo el colega lo hace muy fácil, se ve muy fácil y lo podría yo hacer mejor. Ojo, que se vea fácil no quiere decir que lo sea. Son cosas completamente diferentes. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque hay propietarios, hay empresarios. Hay personas que pueden tener mucha pasión por lo que hacen, es decir, tú en este momento eres barbero, te desempeñas como barbero, no eres propietario, así que tú estás trabajando por una renta en tu casa o estás pagando los viáticos de tus hijos, etcétera, pero todavía pues tienes espacio a tener esa pasión por lo que haces viva. Pero el hecho de uno ver que un empresario, porque cuando tú emprendes, pues así sea un negocio pequeño, ya es de mentalidad, de empresario está. O sea, tú empiezas a cambiar cosas internas y empiezas a decir, diablo, cuando yo era empleado, pues no me tocaba lidiar con un equipo de trabajo, no me tocaba lidiar con que es que los barberos están inconformes con algo, no me tocaba lidiar con que es que hay un... porque es que el propietario le toca lidiar con absolutamente todo, que los empleados, bueno, que los compañeros de trabajo te dicen, no, no me fue muy bien este mes y que tú te preocupes por eso, porque a ti te duele que una persona que trabaje contigo no te vaya bien. Si a ti no te duele que los que trabajen contigo les vaya bien o mal, no eres un buen líder, no eres un buen líder, porque nosotros como líderes tenemos que hacer que a nuestro equipo de trabajo le vaya bien, bueno, en lo posible, lo que esté dentro de nuestras manos y no se puede, pues no se puede. Pero a un propietario ese tipo de cosas le duelen, que este mes el negocio no estuvo muy bueno, que un cliente está insatisfecho con el servicio, o sea, tú, aparte de tener pasión por lo que haces, tienes que ser más eficaz que apasionado. Y ojo, yo sé que ustedes quizá van a decir Hamilton, no sé qué está diciendo aquí, verdad? Me llamo Hamilton, vaya sorpresa. ¿Usted qué es lo que está diciendo? O sea, un empresario también tiene que ser apasionado. Sí, pero muchas veces la pasión se ve opacada por este montón de cosas que conlleva hacer que un negocio camine, verdad? Porque es que ya tú no eres solamente barbero por pasión, porque me encanta, porque me gusta. No, ya lo volviste un trabajo, un negocio, una empresa y esa empresa tiene que ser eficaz. Tiene que ser constante. El equipo de trabajo tiene que ser eficaz, tiene que ser constante, tiene que ser disciplinado y tú tienes que serlo el 10 veces más. Así que tu pasión no es que se muera por un tiempo. Se va a ver opacada por este montón de funciones que adquieres. Mientras como que le coges el tiro a todo esto, verdad? Y aquí está el delegar funciones y toda esa carreta que nosotros la sabemos, pues delegar funciones para se ponga a alguien que haga esto. Usted ve que hay una persona aquí que tiene más talento que usted en algo. Póngalo a hacer esto, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Yo no lo sabía en mi tiempo, así que pues pasaron cosas, pasaron cosas y pues yo era de las personas que quería hacer absolutamente todo, verdad? Pero se veía el negocio hermoso. Todo el mundo decía qué negocio tan hermoso, parce? Wow! Y posiblemente hay gente que diría, ese es muy fácil, yo lo podría hacer mejor. Que yo lo haga ver mejor, que yo lo haga ver fácil no quiere decir que sea fácil. Y así hay un montón de personas que en su emprendimiento hacen que se vea realmente fácil, pero no necesariamente lo es. Uno sacrifica un montón de cosas como empresario, como propietario. Yo en este momento no soy empresario, no soy propietario, soy un pobre pendejo que está hablando cosas aquí que le pasaron, parce. Entonces, traten de que esa pasión, parce, antes de usted dar el paso en cualquier cosa de la vida. Y a ojo que nosotros sabemos que el ser humano aprende, verdad? En la práctica, yo te lo puedo decir de diez mil formas. Mientras tú no pases por ahí, te pasen los cacharros que a mí me pasaron o te van a pasar algunos diferentes, pues no vas a aprender. Pero mi consejo es parce, trate de que esa pasión vaya acompañada de eficacia, de disciplina, de entender que no todo es color de rosa cuando vas a emprender, porque es que uno dice, claro, no, yo monto una barbería, monto mi negocio y ya se me desaparecen todos los problemas de encima. Nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que no es así, porque ustedes, ustedes mismos dentro de una barbería están viendo que hay muchísimas falencias, incluso cuando hay un buen líder, pero porque como somos seres humanos y esto va muy afianzado de lo que les decía al principio, parce, busquen ayuda psicológica de vez en cuando, no sé si en su empresa, su barbería, en donde usted esté trabajando, le estén dando esa ayuda psicológica, si no vaya usted de manera independiente y siéntese ahí, brother, hable. Esto que usted está haciendo aquí conmigo es escuchar a una persona que lo va a escuchar a usted y le va a poner como cuidado a esas cositas en las que uno está fallando y desde el jefe hasta el líder, hasta las personas que está liderando deberían hacer ese filtro para que todo empiece a funcionar mejor. No, pero es que no me gusta como me habla mi jefe, no me gusta como me habla mi jefe inmediato, pues dígamelo así, no me vayan a tergiversar las palabras porque qué pereza. Entonces, no me gusta como me está hablando mi líder, mi jefe inmediato, el dueño de la barbería, no me gusta como me está hablando esto, esto. Ah, pero tú hiciste esto antes. Mira que lo que tú estás haciendo es lo que está generando eso. Ya encontró usted cuál es el problema y cuál es la falla. Así funciona todo. Entonces, estoy hablando como si fuera un gurú. Parce, no me presten atención. Vuelvo y digo, simplemente préstenle atención a lo que ustedes creen que les sirve, lo que no lo desechan, no pasa nada. Parce, gracias aquí por estar en este podcast, en este espacio y escucharme. Para mí esto es muchísimo. Entonces, parce, sí, vayan, vayan, vayan al psicólogo. No está mal ir al psicólogo y preguntarle por qué está fallando en esto. Al final el psicólogo es una persona que también tiene problemas como tú, pero tiene esa facilidad. O bueno, esa destreza de escucharte y darte una solución, entre comillas, a tu problema. Pero pues ustedes van al psicólogo, parce, esa es la pregunta de esto. Y así empieza este 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 podcast. Y por eso les pregunté, les decía yo hasta el principio. Bueno, la mitad de esto no necesariamente porque alguien haga que se vea fácil. Es porque lo es. No. Cada persona está sacrificando algo, ¿verdad? Por hacer que lo que está haciendo funcione. Cada persona está sacrificando tiempo en familia, está sacrificando un montón de cosas. Yo en este momento y les iba a hablar de este juguito de mango. A mí me encanta. Estoy tomando jugo de mango. No es natural. Me gusta mucho el juguito de mango. Pero saben qué pasa con este juguito de mango? Que me gusta muchísimo. Me empezó a dar agrieras. Esta cuestión como que gástrica, perdón, me está generando esa agriera, parce. Pero me gusta el juguito de mango. Y ahí estoy cometiendo un error grandísimo. Porque sé que si esto me está haciendo daño, porque me lo estoy tomando. Y así nosotros tomamos muchísimas, muchísimas decisiones dentro de nuestra vida. Profesional, personal, etc. Si usted en este momento tiene un juguito de mango, dígase su novia, dígase una amistad, dígase un familiar tóxico, dígase una costumbre, un hábito que usted tiene en este momento. Sáquese juguito de mango de su vida por muy delicioso que le sepa. Porque a mí me parece que está muy dulce. Con el tiempo sé que me va a hacer daño también. Aparte de que me gusta. Siempre me gusta este jugo de mango, pero sé que me está haciendo daño. Y me empezó a hacer daño, parce. Así es la vida en absolutamente todo. A veces somos conscientes e inconscientes al mismo tiempo. ¡Ojo! El último punto que les quería tocar en este video es. No se dejen. Y es que ahorita la barbería no solamente es estar en el local comercial como tal. Haciendo cortes de cabello. Siendo apasionado. Tratando de ser eficaz. Tratando de ir al psicólogo y todo esto. Sino que hay más de esto. Y cuando les hablo de psicología. Que vayan al psicólogo y busquen ayuda. Es claro. Nuestra vida se está viendo absorbida. Por algo que se llama. Redes sociales. Sí señor. Tal cual. Miren. El hecho de que yo esté grabando este video para ustedes. No quiere decir que yo sea la persona que mantiene más en redes sociales. He tratado y estoy haciendo un trabajo en hacer que mi nivel de dopamina no sea generado. Y que dependa exclusivamente de la cantidad de reproducciones, de likes. O de lo que sea que generen las redes sociales. Ustedes tienen una vida real. Que tienen que hacer que cada vez sea más real para ustedes. Esto. Tocar este tipo de cosas. El tacto con la gente. Con lo que los rodea. Eso es realmente importante. Porque las redes sociales generan una desconexión total de su vida real. Que empiezan a creerse que su vida es esa vida cibernética que han creado. Es que lo de ustedes es un avatar dentro de las redes sociales. Ustedes en este momento tienen un perfil en donde tienen una fotografía. Con un perfil que les gusta como se ven. Suben el video con el lado que les gusta que se vea. Suben los videos que quieren que la gente vea. Usted está creando una vida artificial. Y no puede dejarse absorber por esa vida artificial que usted creó. ¿Me entiende? Porque claro, cuando la fotografía no tiene más de 10 likes. Te deprimes. Te pasa algo loquísimo. Y es que la voy a borrar porque es que no cogió muchos likes. Ojo, las redes sociales son un negocio y eso es otro cuento. Pero brother, usted que está en este momento trabajando en su barbería. Y haciendo que su vida tome un rumbo y tenga un sentido. No haga que dependa de las redes sociales. Por eso les digo yo a ustedes. Están yendo al psicólogo, parce. Están tomando ese tiempo de escuchar a alguien. O que alguien los escuche y les dé de pronto una solución. O una respuesta a esas preguntas que tienen. Porque ya el barbero no solamente es barbero. El barbero también ya se convirtió en una persona de redes sociales. Aparte de que el barbero escucha al cliente. El barbero escucha al jefe. El jefe escucha al barbero. El jefe también maneja redes sociales. Y todo esto envuelto en una sola bolita. Nos va a generar algo que se llama. Wey, vámonos un nombre. No sé. Esto se les va a convertir a ustedes en rutina. En una cuestión de que se sienten deprimidos, etc. Entonces traten de que esa bolita se separe. Allá es mi vida artificial de redes. Este es mi negocio. Acá trabajo. Allá tengo a mi familia real. Acá tengo a mi familia laboral. Que también es una familia. Y que nada de eso afecte a lo otro. Ojalá que todo en conjunto le generara algo muy positivo. Pero normalmente los seres humanos somos biológicamente imperfectos. Y pues una cosa afecta a la otra. Por eso les digo y les repito. Están yendo al psicólogo. Esto es muy importante, parceros. Bueno, espero que esta segunda grabación de este podcast. Que lo hice prácticamente memorizado respecto al otro. Pero dije cosas que no dije en el otro. Este episodio está bien interesante. Me gustó. Cuánto duró. 15 minutos. Muy cortico. Pero con mucha sustancia. Y lo que les dije, el juguito de mango es absolutamente guantoso. Traten de sacar ese juguito de mango de su vida. ¿Qué es ese juguito de mango? Eso que no les hace bien. Esos hábitos que no le hacen bien. Todo. Ojo, que respecto a las redes sociales les iba a decir. Claro, ustedes saben. Ya iba a terminar, pero tenía que decir esto. Ustedes saben que nosotros cogemos el celular. Lo soltamos a los 10 o 15 o 30 segundos. Que se yo. Vuelven y lo cogen para ver qué notificación hay. Qué like hay. Qué comentario hay. Qué cosas han subido. Para no desactualizarse. Y el cerebro. El cerebro segrega dopamina. Ustedes saben esto. Y si no lo saben, busquen el término dopamina en Google. Me está haciendo daño el juguito de mango. Repito. Busquen cuál es la descripción de dopamina. Y entiendan el término. Entonces, que la dopamina de ustedes no dependa únicamente de las redes sociales. Traten de que su dopamina la genere el querer ver a su novia. El querer ver a su novio. El querer salir a un parque. El querer hacer un corte de cabello. Y sentir primero esa dopamina por ese corte de cabello como tal. Más no por los likes o las reproducciones que va a generar el hecho de subirlo en una red social. Su dopamina no puede depender más de las redes sociales. Es decir, es una herramienta. Tómenla como tal, pero no la tomen como una verdad absoluta. Porque es que si usted retoca la fotografía de su corte de cabello. Lo que usted está haciendo es crear una vida cibernética. Que es lo que la gente va a ver. Y eso es lo que usted quiere que vean. Pero aparte de eso, usted se está engañando. Porque la vida real quizá no le quedó tan bueno. Y lo que le generó la dopamina no fue el hecho de hacer un buen corte de cabello. Sino hacer una buena edición y un buen video para redes sociales. Así que todo debe estar totalmente equilibrado. Trate que ese corte de cabello le quede bien, parce. Hágalo bien. Métale toda la sangre que pueda eso. Déjelo bien. Y si tiene que hacer algo para que las redes sociales se vea más impactante. Pues hágalo. Pero que esté compensado, brother. Que su vida, brother, esto tiene mucha, esto no tiene ningún puto sentido. Pero que su vida cibernética tenga algo de real, brother. Porque es que nosotros, no sé, nos creamos tanto el avatar que hemos creado en las redes sociales. Que no me importa más que tenga 100 mil likes este video. Que el corte de cabello que le hice a mi cliente. Pues que bien, su dopamina está siendo generada por algo que no existe. Boom. Las redes sociales son todo y nada al mismo tiempo. Claves, eso es la cabeza. Espero que les haya gustado este podcast. Se lo alargamos un poquitico. Ya está en 18 minutos. Que bien. Los quiero muchísimo. Si les gustó, denle like. Compartan, comenten. Ya estoy sonando como un influencer. Pero este es el formato de YouTube. Y hay que meterlo, parce. Estamos súper activos por acá. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó algún pedacito, recórtenlo. Etiquétenme. Yo lo reposteo. Chimba. Nos vamos conociendo. Yo sigo aquí con mi juguito de mango que es perjudicial. Pero lo cancelo hoy. Mañana quizá voy a traer este mismo juguito, pero con agua. Vamos mejorando. Estamos súper activos. Esto es Barbería Clase A. Yo soy Glenn Barber. Salud. Y go. Tengo que sacar este jugo de mango de mi vida, weón. Puta.